El Poder Ejecutivo ha promulgado la ley que va a permitir hacer viable la devolución de los aportes de Fonavi. Como ustedes saben, había una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía inviable la devolución por un tema práctico. Muchos fonavistas no tienen la información para demostrar que hicieron los pagos efectivos. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Como ha señalado, el día de hoy se ha aprobado un decreto legislativo que va a permitir ampliar el espectro de obras paralizadas. Estamos hablando de potencialmente 1.269 obras que se podrían justamente reactivar con los procedimientos que se han aprobado el día de hoy. La idea es que las entidades puedan registrar estas obras y sacar adelante. La brecha de infraestructura en el país es muy grande. Lo que apuntamos en esta gestión, como lo ha señalado el Premier, lo ha dicho la Presidenta, es poner en valor estas obras que en este momento no producen ningún servicio para los ciudadanos. En ese sentido, seguimos apostando por la recuperación. Este país se va a recuperar y vamos a seguir en esos esfuerzos. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha promulgado la ley que va a permitir hacer viable la devolución de los aportes de FONAVI. Como ustedes saben, había una sentencia del Tribunal Constitucional que hacía inviable la devolución por un tema práctico. Muchos fonavistas no tienen la información para demostrar que hicieron los pagos efectivos. Con esta norma, que si bien es cierto, lo ha aprobado el Congreso, pero se ha coordinado con el Ejecutivo y bajo el mandato expreso de la Presidenta, ahora la Comisión del FONAVI podrá establecer un procedimiento para la devolución de aquellas personas que tengan información incompleta, que son los que no han cobrado hasta la fecha. Y como Ejecutivo, como Ministerio de Economía, vamos a apoyar a esta comisión para que estos pagos puedan efectuarse en el más breve plazo. Es una vez más una promesa que está cumpliendo esta gestión de generar cambios, de reponer esta deuda histórica que desafortunadamente ha dejado a muchos ciudadanos vulnerables sin los recursos aportados. Y en esa línea seguimos impulsando la reactivación. Como ustedes saben, hemos anunciado recientemente medidas y vamos a seguir en este proceso de hechos y no palabras. Se anuncian medidas, se hacen y se implementan. Muchas gracias. Y también a la captura de cuatro terroristas en nuestro país pertenecientes a Sendero Luminoso. Toma la palabra el Ministro de Justicia, Eduardo Arana. Escuchemos. Ya quienes nos ven a través de las cámaras del periodismo aquí. Sí. El día de hoy también se ha adoptado una norma muy importante para el país, que es una norma que va a acabar con el hacinamiento penitenciario. Esta norma tiene un correlato muy importante que quiero explicar. En el año 2010, ya hace varios años, se dictó una primera norma que incluyó dentro del sistema penal el uso de grilletes. Esta norma ha ido variando durante tres modificaciones que se han hecho en el 2018, en el 2020. Y recientemente hemos examinado la política de grilletes. En la actualidad hay solamente más, no hay más de 50 personas que en estos momentos están usando grilletes en el país. Y si a eso le sumamos lo que acaba de mencionar el premier, que es de público conocimiento, que el Tribunal Constitucional ha señalado con mucha claridad, que hay un estado de cosas inconstitucionales. ¿En qué consiste esto? Significa que los penales en los próximos dos años tienen que existir, por un lado, un deshacenamiento, o por otro lado, crear más penales. Lo que estamos haciendo desde este gobierno es, como lo ha mencionado la señora presidenta, es también crear penales, pero también en el lado del deshacenamiento es la norma que se ha dado el día de hoy. ¿En qué consiste esa norma? Esta norma está dirigida a aquellos que hayan cometido delitos que no tengan un...